R con R cigarro, R con R barril, hoy vas a aprender cómo pronunciar la R americano al fin. La R americano es un sonido bastante difícil para hispanohablantes y también muy importante. Si no has notado, es muy difícil para los gringos, para los anglohablantes, hacer la R en español. Y es muy difícil para ustedes hacer la R en inglés. Hay algo ahí, una clave importante. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Bueno, primero quiero que tú digas, prestando atención a tu lengua, esa primera línea en español, R con R cigarro, R con R cigarro. ¿Qué está pasando con tu lengua? ¿Qué estás haciendo para hacer la R? R con R cigarro. Tu lengua está tocando atrás de tus dientes la palada y está haciendo ese movimiento. En inglés llamamos eso un trill. Eso es lo que estás haciendo para hacer la R en español. Ahora, quiero que intentes a decir la primera línea como un gringo que no sabe bien cómo pronunciar español. Si no saben cómo suena, te lo voy a dar una muestra acá. R con R cigarro. Inténtalo y presta atención a tu lengua. ¿Qué está haciendo tu lengua? Mi lengua, cuando lo digo, está en un plano así. No estoy tocando la paladar ni nada. ¿Por qué? Ok, esto es el punto y la clave para aprender cómo hacerlo bien para los dos. Lo que está pasando, nosotros y ustedes estamos tratando de usar la R de nuestros idiomas en el segundo idioma. Igual nosotros, como ustedes, para los dos. Y la clave de cómo hacerlo bien es aprender la otra R y olvidar de la R de nuestras lenguas maternas. Y hoy vas a aprender justamente eso. Los pasos para pronunciarlo bien. Pero antes que nada, una parte de la pronunciación es movimiento de los músculos, los órganos de la boca y también la recogneación, cómo reconocer a los sonidos. Así que antes que nada, voy a decir un par de palabras, dos pares de palabras. Y quiero que me digas si escuchas la R en la primera o la segunda palabra. ¿Dónde está la R ahí? Dejenme saber en los comentarios si podías distinguir entre los dos sonidos sí o no. Si no, está todo bien. Vamos a seguir trabajando. También quiero que miras mi boca cuando digo a Roberto and a Robert. Ahora te voy a dar los cinco pasos que tienes que saber para poder producir el sonido bien. Bien, te voy a hablar de los labios, de la lengua, la posición de la lengua y la tensión en los órganos de la boca. Primero, la lengua. ¿Qué va a hacer? Primer paso. Quiero que empieces con el sonido I, I. No por los labios, pero si haces el sonido I, hazlo, vas a sentir los dos lados de tu lengua tocando a tus dientes de arriba. ¿No? Imaginemos que esto es la lengua, es I, I. Los dos lados están viniendo hacia arriba tocando I, I. Ok. Segundo paso. Vas a tomar tu lengua y vas a tomar la puntita y girarla hacia atrás, doblarla hacia atrás un poco. Pero, acá está algo clave. Si haces eso y tocas tus dientes de enfrente, es porque tienes que venir hacia atrás un poco, girar tu lengua hacia atrás un poco, hasta que la punta está como media, media posición de la boca, pero no tocando absolutamente nada. Tocando acá, los dientes de al lado, pero la puntita no toca nada. Y también puedes imaginar como una cuchara, una cucharita. Tienes los dos lados acá que vienen hacia arriba. Puntita. Realmente tendría que girarla un poco más. Pero, ya. Puntita, girada hacia atrás, lados hacia arriba, formando como una copita acá que puedes mantener algo de agua. Ya. El cuarto paso. A diferencia de español, o sea, para hacer el sonido en español, tu lengua pa, 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 está haciendo el trill, ¿no? Moviendo. Tu, 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 tu. En inglés, para nada. Vas a mantenerlo así. O sea, venirlo para atrás, lados hacia arriba, puntita así. Robert. Robert. Y el quinto paso, vas a soltarlo, así que lo tenemos como curled, como una copita. ¿Ya? Eso es para hacer la R. Robert. Pero ahora viene una vocal después. Para hacer la vocal, vamos plano. Romano. Robert. Rabbit. ¿Ok? Ahí tienes los pasos. Y es una cuestión de práctica. Igual para nosotros. No me costó mucho hacerlo. De verdad, no me acuerdo, pero me imagino que sí me costó mucho hacerlo. Yo practicaba mucho mi acento en español porque tenía un temor. O sea, no me molesta para nada. Bueno, los acentos de gente hablando inglés no me molestan para nada. Pero sí, siempre me molestaba un acento gringo. No sé por qué, pero no me gusta mucho. Así que luchaba contra tener un acento muy gringo. ¿Ya? Lo que me gustaba, lo hacía con... Lo repetía, repetía, repetía. ¿Ya? Así que eso. Es una cuestión de práctica. Lo he dicho en otros videos, pero es como aprender a hacer un baile. ¿Ya? Un bailecito. Primero hay que aprender los pasos y ir lentito. Después puedes ir un poco más rápido. Después de un tiempo ni estás pensando en los pasos y estás escuchando la música y estás bailando. ¿Ya? Es ahí donde quieres llegar, pero tomarlo suavecito. Tomarle, tomarlo lentito. Ahora unas palabras de práctica. Después un par de oraciones. ¿Ok? Unas palabras de práctica. Una técnica muy bien. Si te cuesta y te va a gustar inicialmente hacerlo, puedes extender la R. ¿Por qué? Porque no puedes extender la R. R en español, ¿no? Bueno, puedes hacer R, pero R. Todos los pasos, ¿no? Labios hacia afuera, lengua hacia atrás, formando la copita. R, 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 R Write, ok, run, repita, después de mí, run, round, rat, rain, write. Ok, ahora un par de oraciones de práctica y una trabalengua y ya estamos. No te preocupes mucho por el significado, pero rally es un nombre, rally is, rallies, rallies, intenta repetir, rallies ripping the red rug, rallies ripping the red rug, poco más rápido, rallies ripping the red rug, rallies ripping the red rug, lento y después poco más rápido. Ok, la semana que viene voy a ser a la segunda parte de la R americana. Bueno, porque lo que te di hoy sirve cuando las R están comenzando una palabra o cuando la R está seguido por un sonido vocal. Y en estos casos de como hoy, realmente los británicos y los americanos van a hacerlo igual. Pero la semana que viene vamos a hacer la R después de un sonido vocal que ahí hay unos cambios muy grandes, ok. Ah, ya, déjame saber abajo si pudieras decir cualquiera de las oraciones de las palabras si te está saliendo un poco mejor la R, ok. Espero que sí y nos vemos prontito en el próximo video. Hasta entonces, que estés bien. Chao, chao. Chao.